Tengo una imagen que proteger. Mostraré quién manda por aquí. ¿Y yo estoy ahí? Ah, no, no me dio. ¿O sí? No, no me dio. ¿Estoy al lado? Hijo de puta. Bueno, yo. ¿Qué pasa? Los hombres hacen lo que pueden desde ahí. Yo acabo desde afuera. Tenemos que ayudarles. Sabía que eran malas noticias al caer esa estrella. Por cierto, pasa por la... Estoy investigando un poquito. Pero dejaremos la guía hasta acá y continuaremos en la siguiente parte. Adiós. Ok, continuamos de inmediatamente la guía de... Bueno, no dije... Hola, saludos del YouTube. Bueno, continuamos de inmediatamente la guía de... Super Mario Rapagee. ¡Oh, Dios! Espero que estén bien. Sé cómo te sientes, pero dar vueltas por aquí no ha ayudado para nada. No, ¿qué va a ser? Ah, no, ¿qué se llama matar? Eso es lo que dije. Pero no sé si me sentiría mejor si yo fuera ella. No llegamos a nada rápido. Nunca alcanzaremos a los chicos. Esto de arriba es la vieja entrada a las minas. Pero ya no podemos llegar. Si solo ese tipo, un Mario, estuviera aquí, podría llegar en un parpadeo. ¿Qué? Hablando de César. ¡Mira a Mario! Bueno, será el tío de un bomba. Es él en carne y hueso. Mario, salvanos a todos. ¡Claro! Mario los dedos. Muy bien. Gracias, Mario. Bien, la entreta está por ahí. Salta a nuestro hombro. Ni un... Ya. Creo que aquí había... No, aquí no hay nada. Puta. Ya. Sigamos. Esos bolitos son nuevos. Vamos a atacarlos. Geno. Usa tu ataque de Natur. Parecen bolitas de Natur. Oh, coche, no, no quita nada. ¡Huyo! Uh, ¿qué me da? Defensa. La raja. Coche. Vamos Geno. Tu ataque de... ¿Palo? No le quipe la alma, Geno. No, no le quipe la alma, Geno. La raja. Coche. Vamos. Ataque de D2. De Natur. LOL. Ciento, los coche. Qué mal, qué diferencia. Vamos Mario. Vamos, 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 vamos. Conche. Ah, bueno. Menos de empate. Ya. Eh, voy a equipar la alma, Geno. No sé por qué no se la equipe. Chimbales. Contra de trabajo, me hago mental, me hago remeras, me hago saltos, me hago... No, está bien. Tenemos 999 monedas. ¿Un fuego? No, eso ya lo peleamos. Bueno, pausa y mató todo esto. Adiós. Yay, lo reanudamos. Y ahora... Conche. Vale. Ah, uh, la meca acá, ya. Geno ocupa... Matemos la bomba, puño, ¿no? ¿Qué son bonitos? No, la estrella culiado. Ya. Vale, super puño. Geno ocupa... Los tamboresitos culiado. Geno culiado, bueno. Geno, malo. Malo culiado, bueno. Ataques de mierda, con unos platillos, weón. Unos platillos, weón. A mí no me gusta más los videos, weón. A la hora de cambiar el culiado. Piri, 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 piri. Ya. Ahora. Ya, vamos, vamos, vamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Conche. ¡Uh, subió, subió, subió! Bien, vamos a inventarle el especial. Si tenía razón algunos, que me enteré un poquito el especial también. Este guón, ¿qué quiere? Eh, ya se escuchaba. Hay un ítem nuevo en las minas. Si lo encuentro, lo venderé en el pueblo. Es por el dinero. ¿Qué idea encima? Concha, Tomari, ¿qué me está siguiendo? ¡Ah, pauso! Ah, creían que se me había olvidado. No. Sí, vamos a hablar del pueblo, donde estamos ahí. Pueblo rosa. Y dormimos, gratis. ¿Me deciden quién aparece al lado nuestro? Bueno, ya varios dijeron, así que no están en spoiler. Sí, es Link, de Link to the Pass. ¡Despierta, culeo! ¡Despierta, muche de tu madre! ¡Despierta, despierta, culeo! ¡Despierta! Bueno, eso, pauso. Ya. Una vez hecho ese viaje imbécil. Eh... Sigamos con nuestra guía. Si golpeamos el resorte, quedamos inconscientes. ¡No, no! ¡Qué ambigado! Y llegará... ¡Croko! ¡Deseas monedas! ¡Agárralas! Escúchame. Dejémosle a este inútil Mario de idioma. ¿Alguien tiene problemas? ¡El maricón me pisó! ¡No! ¡No, mis monedas! ¡Oh, no! Tomó todas... Todas monedas. Busca a Croko y agarras tu moneda. Bueno, aquí viene el interminable viaje de atrapar a Croko y obtener las monedas. Pero va a matar toda esta mierda. Pauso. ¡Reanudamos! ¡Ahí bien! ¡Oh, chico! No parece tener salida. No se preocupe. ¡Ja! Tengo una bomba. Nunca salga de casa sin ellas. ¡Ting! ¡Conchito maricón! ¿Cómo? ¡Ahí van mis monedas, hijos de puta! ¡Conchito maricón! ¡Ah! ¡Pauso! ¡Ok! ¡Siguemos! No sé por qué. Creo que aquí había una... ¡Ah, ya chulo! ¡Conchito maricón! ¡No! ¡Ahí arrancan! Bueno, vamos a matar a esta hueá. ¡Pauso! ¡Ok! ¡Reanudamos! Se fueron por acá, si no me equivoco. ¡Ahí está! ¡Pauso! ¡Y luego reanudamos! ¡Si se quedan acá! ¡Creanme! ¡Pero no vamos a hacer eso! ¡Por qué quiero... ¡Matemos los monos! ¡Créanme! ¡Matemos todos estos monos! ¡Pauso! ¡Ok! ¿Y ahora decir por qué mato toda esta mierda? Bueno, ahí el tipo dice que necesita una bomba. Que es la que creo que lo debemos de derrotar. ¡Oh! ¡Cuchito maricón! ¡Ya! ¡Cueazo! ¡Cueazo! ¡Ya! ¡Usamos el Genoboss! ¡Puta! ¡No alcance a apretar! Bueno, tenemos... ¡Ataque U! Y buscamos... ¡Super Flama! ¡Super Axila! ¡Axila de Flama! ¡Ya se nos va a ocupar Axe! ¡Vamos a un 2-14! ¡La raja! ¡Cochito! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uno! ¡La hueá de mierda! ¡Ya! ¿Qué hace esta acá? ¡Nada! ¡Vamos a ocupar... ¡Ataque normal! ¡Nananananananananana! ¡Siguemos usando Genoboss! ¡A Mario! ¡Puta no alcance! ¡No me acuerdo que... ¡Nada! ¡Super Flama! ¡Super Axila! ¡O 왔! ¡Vamos a la victoria! 2-28 ¡Las quieren! Pero no tienen que derrotarnos ¡cochi! ¡Que me robo bien! Chomp ¿Qué es eso? ¡Concha! Un portal ¡Oh, falleo! ¡Malo ocurreado! ¡Que falla! Ya, sigamos dandole fuerza a Mario Mario ¡Oh, ya! ¡Toma! Chomp ¡No! Bien Ocupamos ¡Concha! Creo que no tengo ningún ítem Vamos Geno, ocupa Rayo Geno Vamos ¡Uah! ¡Yuch! ¡Ya es suficiente! ¡Tenga su basura! ¡Me voy de aquí! ¡Ganaste tu moneda! ¡Sí! ¡Una bomba culéa! Bueno Y ahora que ya tenemos nuestra bombita ¡Ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten! Parece que tienes algo muy útil Mis hijos Diana, me, Diana, Nervar, Trapper ¡Uuu! ¡No se tradujo ahí! ¡Den-ten-ten! ¡Rapen! ¡Bak, drow! ¡Lesss, bas! ¡Row and find them! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias Mario! ¡Ahora apartate y déjalo a mí! ¡Eeeh! 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 Bueno, supongo que volveré a decirte a más sobre todo esto ¡Anda decirle a más! No sé qué había aquí arriba pero creo que... Bombas, bombas Y más bomba Y... ¡Pi-Pi-Pi! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Corre! 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 ¡Contra siempre! ¡Contra después, ahí vamos alcheco! ¡Skache tu madre! ¡Ya! ¡Se me ha olvidado eso! ¡Uhh! ¡Uhh! Una moneda rana! ¡Eeeh! ¡Ay! Eso bloqueo el paso ¡Ya! Perfecto Y así O sea, alegratualmente si tenía que irme por aquí arriba ¡Con paréntesis! bueno se le esta acabando el tiempo asi que vamos a ver hasta donde podemos llegar la bomba, ponemos pausa, espera que llegan monedas oh que hay harta wey, ya pauso ok reanudamos uuh cualquier bomba, puta voy a llegar aca voy a dejar la zorra ya bueno pauso, ok reanudamos para aqui obtener pa curarnos todo y llegariamos hacia el jefe de esta zona con nivel 12 miren cuantos niveles tenemos mario nivel 12, malo nivel 12 y geno nivel 10 uuh bien y dejaremosle aqui hasta aca usuarios espero que les haya gustado adios, recuerden comentar y suscribirse